Y no os conviene, Paco, que luego tú tienes que ir a... Somos allegados, somos allegados. Somos muy allegados. Y nos va a hacer coroquitas, llegó... Acababa de decir el ministro Ábalos que las vacunas que llegaban mañana a nuestro país, esas nuevas dosis, van a llegar sin problema, tal y como estaba previsto. Y, Antonio Campos, estás en el Hospital de la Paz, en Madrid. La comunidad va un poco lentilla con respecto a lo de poner las vacunas, pero es cierto que, a pesar de las dificultades de estos últimos días, también con el temporal, ¿se ha podido poco a poco ir reanudando la vacunación? Sí, mira, hablabais del transporte, ¿verdad? Hace nada, pues, precisamente, como se ha dificultado el transporte de algo que te va a enseñar Alejandro, como se ha dificultado el transporte de esto, a ver si puedo conseguir que se vea en cámara, sé que es complicado, y yo con guantes, pero bueno, se entiende, ¿no? Gracias, Carmen. Es el vial, gracias a que ha podido llegar, por ejemplo, al Hospital de la Paz, vosotros que sois profesionales sanitarios, Carmen enfermera, Alejandro médico, ¿os habéis podido vacunar ahora mismo? Sí, justo, ayer, estaba programado para ayer, pero por la nevada, pues, no pudo llegar, hoy se ha podido reiniciar la vacunación, o iniciar en otro hospital, en otro hospital se inició ayer, y hemos venido para vacunarnos. Hemos sido de los primeros, me decías, Alejandro, que teníais, de verdad, muchísimas ganas, y que para ti era un día muy especial. Sí, yo pasé coronavirus en marzo, pero a pesar de todo, estaba deseando poder vacunarme, porque, bueno, por mí, por mis pacientes, y por mi familia, por seguridad, por todos. Bueno, Carmen, el ritmo, además, está siendo muy ligero, porque parece que se trata de que, en poco tiempo, en pocos días, todos los profesionales que trabajáis en este Hospital de la Paz, podáis estar vacunados. Sí, por ahora vamos a empezar los servicios de urgencias, UVI y las plantas de COVID. Y, nada, nos quieren es tener vacunados en tres, cuatro días. Bueno, ahora que os están viendo vuestros familiares, que os están viendo gente muy cercana, y que ya saben que vosotros habéis sido vacunados, ¿qué le podéis transmitir? ¿Qué le queréis decir? Bueno, sobre todo a toda la población, que es muy importante, por favor, que todos os vacunéis. No tengáis miedo a los efectos secundarios de la vacuna, porque esta es una vacuna muy segura. De hecho, nos hemos vacunado con esta, que es la de Pfeiffer. Así que, por favor, es importante la vacunación, que toda la población se vacune. Estaban ellos, de verdad, con mucho nerviosismo cuando les hemos encontrado entrar. Les he pedido incluso que luego nos mostrasen esa imagen, que ya quedará para la posteridad, porque han sido momentos muy difíciles. Y ahora este es un paso decisivo en la lucha contra el virus. Ellos, profesionales sanitarios, que aquí en Madrid, este fin de semana ya empiezan a vacunarse, Cristina. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchos años. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Esperaba usted un...